Donostia City, Euskadería, Aquí estamos la Revolutionary Family, Revolutionary Brothers, El Puto Llano y King Kongsul. Mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte y un reconocimiento de todo el trabajo que hacen a Rebel Sounds Rebel que lo componen Aníbal Pacheco, El Pumpkin, Nobacane, Susana y mucha más gente. Viva! Y mandando un saludo a todos los amigos del DFC que dejaron caer. ¡Boom! ¡Falla! Las duras son dudas, flautista amargo dudas, distintas conjeturas en un mismo discurso. Se presta confuso, un futuro difuso. Mis hombres margo tiempo, tras años en curso. Precursos. En mi art del rap, y a cada cual se corresponde, informen a la comisaría más cercana, desde el norte con amor. Estos jambos dando caña, no entraña, pero si considerarse, platican de igualdad, dividiéndonos por clases, mensajes acompañados de hipocresía, balbucean tanta mierda que me entierro en fantasía. Mamma mía, la mía sabiduría, harto ya de su timón, tío, esta es mi guía. Quise pensar, no sin antes reflexionar. Quise pensar, tal cual me plante sin vacilar. Quise pensar, que tras caerme al levantar, todo será, será como al empezar. Quise pensar...